El mundo es una mentira De las tetas de buena cara Y por eso te quiere matar Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Cuando yo en la discoteca En un ritmo me pongo a observar Estoy mirando a la gente Y muchos hablan con Barcelona Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo A la noche no la entiendo Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Solo Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo Solo quiero estar solo A mi manera yo soy feliz y paso de todo